Hola, voy a abrir cartas del mundial, aquí tenemos unas cuantas, me las ha regalado mi abuelo, vamos a comenzar con la apertura. Hola, estoy en Youtube Carmen, voy a abrir yo uno, es que los abuelos no han mandado nada, es que está haciendo un vídeo, voy a abrir otro, lo abro con cuidado. A ver, no, Carmen, por qué no, el mundial de Werner, con cuidado eh Carmen, y por aquí otro de los puntos, y a Horla. De España. Carmen ha abierto otro, y ahora ha salido uno de España, Raúl Torres, y otro de España, Raúl, eh, Pedri. Sí, muy bien Carmen, muy bien eh, eligió el más bueno eh, esos han sido los abuelos eh, que han cogido los más buenos. Ayer no salió a Cristiano Ronaldo. No, 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 no. No, no, no. Uhhh, aquí veo otro. Ya te estoy abriendo. Y, aquí tengo que ver, tengo miedo de deslizártelo. No, 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 no. No, 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 no. Uau, guau, guau. No se vea. Y por aquí. ¿Quién ya? No se vea. No se vea. No se vea. Espera, ahora lo estoy. Vamos a, a ver lo que me ha salido. Uno del Alemania, el Alemania. Alemania. Miquel, un. Y otro de Alemania. Sakne. Suerte. Otro de España. Corario. Nos ha salido... El punto. Nos ha salido... ¿Qué? Ángel, no se te ve la cara. Lino, en línea, Raúl Torres. Hola. Muy bueno también le doy Juana. Pero Ángel, este se publica en, en el YouTube. Laporte. Si. Se puede publicar. Por. Oh. Hola, mi reina mía. Pues, voy a llevar a Gerard Fútbol. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¡Uh! ¡Frasil! ¿Frasil? Nos han tocado dos muy buenos, chavales. ¡Casemiro! ¡Casemiro! ¡Casemiro por aquí, chavales! ¿Aquí vienes? A un punto que no se me para. ¡Casemiro y... Dime. De Uruguay, Luis... Si te llevas a su padre, me vendría genial, porque a las cuatro me iría contigo. Bueno, te daría un salón que tú me digas. Y luego tengo que... Estamos buscándole un mes y a Neymar. Veo, veo. Sí. No te veo, no te veo. Un portero de alem... ¡Uuuh, uuh! Ya, ya... Ya le estoy viendo. ¿Un portero de Alemania? ¡Oh! 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 Muy bien, Carmen. Un portero de Alemania... Ya les enseño la cámara, eh. Espera. Muy bien. A ver... Tenemos a un jugador. Sí. ¿Eso es un jugador? ¡Muy bien! Un like, Simone. Muy bien. Un salón. Sí. Aquí hay más sobres. Claro. ¿Cuántos quedan? Un... Un... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco. Quedan cinco. ¡Venga, Ángel! ¡Que nos toque suerte! ¡Que nos toque a Messi! Sí, a Messi. Está mucho. ¿A qué hora sería? A Messi es súper bueno. Es el jugador más bueno de España. ¡Otro de Portugal! Necesitaron de carne de Portugal... Un... 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 Topitos. Raúl Dán. Bueno... Escucha, nos podemos ir a las seis y veinte. Quedan las seis para la entrevista. Sí. Os mutas. Otro parte de España. Por ver... Sarchez. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Y a la vieja... Por eso, por eso te digo que... No sé... Pues por eso... Pues por eso... No, porque yo digo al padre que te quedas justificado mío. Mmm... Ay, por favor, si me toca Messi... Vale, pues escucha. Ahora hablo con Ángel y te llamo ahora. Nada. Tienes todos... Menos a Messi. Venga, agarra un beso. Venga, agarra un beso. Venga, este es negro de Ángel. A ver, vamos a enseñarlo. ¿Qué me ha enseñado? ¿Qué me ha enseñado? ¿Qué me ha enseñado? ¿Qué me ha enseñado? Azul... Fati. Sufati. Muy bueno también. Un poquito por aquí. Y... Desde España... ¡Borata! 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 Déjame aquí. Venga, aquí hay dos Ángel. Uno para ti y otro para mí. Uno para ti porque abra... Y otro para mí porque abra. Espera. Ahí tienes el otro. Uno de España. Carvajal. Muy bueno. ¡Borata! 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 Así es. Venga, te dejo que lo abras tú primero. Después yo. ¡Oh! Yo creo que me toque a Messi. Venga, chicos, vamos a comer. Vale, vale. Espera un momento. Que termina de hacer el vídeo. ¡Ay! ¡Mister putz! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Aquí está Messi, ¿no? En esta foto. Sí, está Messi. ¡Este es Messi! Bueno... Vamos con... Reconocion su cabineza. Diego Llorente, de España. Muy bueno también. ¡Oh! Luego Marcos Llorente, también muy bueno. Y un punto. Ya. Un, dos. Ayúdame. Yo lo amo. Ay, feo. Ángel, déjame verlo. Se ve algo azul. No. ¡Uuuh! 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 Ángel, yo te quiero también enseñarlos. A ver... Dos... Con la... 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 Eso que es? No sé. Esto es una... Una pegatina, ¿vale? Esa es una pegatina. No es un punto. Recuento, recuento. Colar de hoy. De ayer. Un punto. Un punto. Esto, que no sé qué es. Ya lo veremos. Un Uruguay. Mira el cortito de los papis. Eh... Un... Otro punto. También... Este otro. España. 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 Punto. Ah, coque. Moren... Morata. El negro. Otra España. Portugal. México. España. Alemania. Espera, ahora vemos los vídeos, ¿vale? España. Casemiro. Uruguay. España, España. España. Por aquí, Alemania. 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 Que no es más de Rusia. Rusia está en otra lengua. Alemania. Punto. Y España. Recuento de hoy. No está mal. Hemos sacado un Casemiro. Hemos sacado un Casemiro. Hemos sacado un Casemiro. No está mal, Carmen. Un Casemiro. No, no está mal. A Theo. Hay un Maspeniro. Tengo un Casemiro. Uno. Hemos sacado un Casemiro. Y trae a las manchas, la base de los contratos. Tengo un先, como en un Benquadri. Tego. Pedri. ¡Jo, eh! ¡No es la Argentina, eh! ¡No, mira, Ángel, es una pegatina! ¡Ya, Carmen, déjalo! ¡Jo, eh! Que no es una pegatina, que son puntos. ¡No, no, 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 no! ¡El bicho! ¡Entro de Argentina! ¡España! ¡Y! ¡Cortamos aquí el vídeo! ¡Y adiós! ¡Tien!